En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia. ¿Cómo están hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo, domingo 14 de enero, cuando vamos a dar inicio al estudio de la lección número 3, una vez más del libro de Hebreos, que es el libro base para los tres meses que se han dedicado como, digamos, tiempo para estudiar este libro. Claro, no estudiamos solo el libro de Hebreos, va acompañado cada tópico con otros versículos de otros textos de la Biblia. Pero al estar listos ya para tener este estudio, queremos darles a todos la bienvenida. Al mismo tiempo, desearles toda la bendición del Señor donde quiera se encuentren y decirles que nos da un gusto y de verdad les agradecemos el que nos permitan llegar hasta sus hogares. Donde quiera se encuentren, les pedimos que oren por nosotros y al mismo tiempo que si sienten el llamado en su corazón, nos den el apoyo que siempre pedimos para seguir predicando 24-7 en los cuatro canales de televisión que están rentados y que las 24 horas del día, los siete días de la semana, están proclamando la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles y el brazo derecho del mensaje, como es la reforma ProSalud. Que ustedes, hermanos y hermanas, nos puedan ayudar a pagar esos 54 mil dólares al mes que se requieren para esos cuatro canales de televisión y esa radio que predican 24-7. Y por supuesto, también que nos ayuden para seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, que justamente en este momento se encuentra atendiendo a un grupo de 12 personas que han llegado de diferentes partes del país para ser atendidas. Algunas tienen cáncer, otras tienen diabetes, otras tienen otro tipo de enfermedades, pero todos han venido con esa fe de que el gran médico ha de hacer la obra en ellos. Y nosotros estamos muy contentos de servirles y, por supuesto, también agradecemos a los que hacen posible que este ministerio haga la obra gratis de atención a los enfermos con esas ofrendas que nos hacen llegar. De manera que aquí está en la pantalla la forma de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, esas ofrendas y esas donaciones especiales que permiten predicar, como ya dije, 24-7 y también atender a los enfermos gratuitamente en nuestro Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Tome nota de cualquiera de las formas que hay allí en la pantalla para apoyar la obra y el número de teléfono para que se comunique con nosotros es el 214-881-4029 y el WhatsApp más 1-214-881-4029. Ahí le explicaremos cómo puede enviarlo por correo, cómo puede hacerlo por CEL, por PayPal, por Apple Pay, cómo puede enviarlo por Western Union, por RIA o transferir de banco a banco. Será, hermanos y hermanas, una bendición para muchos el que usted se una a nosotros con esos aportes y, por supuesto, que el más bendecido será usted al ser instrumento de Dios para salvación de otros. Mi hermano Ángelo Barri se encuentra vía Zoom, listo, para compartir con ustedes también el estudio de hoy. Mi hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, bienvenido. Bienvenido a todas estas personas lindas que nos ven, nos escuchan. Queremos, así como dice el pastor, siempre repito yo detrás de él, bienvenido. No es porque, como dicen, es porque ya tengo la costumbre de sentir que ustedes están en mi casa y yo en la de ustedes. Así que le doy la bienvenida siempre a todos ustedes que nos están viendo. Ahora es un buen momento para que usted haga una pausa y le dé a compartir, le dé a comentario y también le ponga dedito arriba. Compartir, comenta, dale like. Esas son las tres formas que usted también puede ayudarnos. Si no tiene con qué ayudarnos con sus ofrendas o donaciones, puede hacerlo de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Para que el YouTube siga promocionando y siga poniendo este mensaje donde al principio de su lista y al principio de todas las personas que este mensaje sea relevante en el YouTube. Está lleno de cosas. Yo siempre digo el YouTube está lleno de cosas malas y los y las personas que ven esas cosas, le comparten y a eso se le llama. Se hacen viral de tanto que comparten y de tanto que le dan. Nosotros tenemos que aprender a jugar con ese juego también para que estas transmisiones puedan seguir avanzando. Pastor, hoy vamos a hablar de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Así que hoy tenemos un desafío. El libro de Hebreo parece que está haciendo una comparación desde el principio. Primero comparaba Jesús con los ángeles. Luego comparaba a Jesús con los profetas. Ahora está comparando a Jesús con Moisés. Así que vamos a ver qué nos trae el libro de Hebreos. Esta semana pinta, como digo yo, muy interesante y quiero recomendarte. Esta semana el autor va a estar trabajando en Hebreos capítulo tres para que leas tu Biblia y cuando llegues el sábado a la iglesia o nos mire por los por donde nos vea puede estar al día de lo que se va a estar hablando. Hebreos capítulo tres es el capítulo que vamos a estar trabajando esta semana. Así que lee tu Biblia. Vamos a orar para entrar en materia inmediatamente, Pastor. Amén. Amado Padre, le damos muchas gracias. Queremos en este momento presentarnos como vasija para que usted nos llene y usted nos restaure. En esta hora queremos que tu Santo Espíritu alcance a toda persona que nos está escuchando igual a nosotros. Amado Padre, sabemos de antemano que usted se goza en esta obra. Y queremos que todo el que escuche pueda ser impresionado, no por nosotros, sino por su palabra. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro sumo sacerdote. Gracias. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 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 Este día volvemos al tema de la superioridad de Cristo. En la primera lección de este trimestre, nosotros vimos que Jesús es superior a los ángeles. Luego vimos como a manera de contraste que también es inferior a ellos. Y ahora vuelve el tema de la superioridad, pero ahora en relación a Moisés. Así que ¿qué sucedió con Moisés? ¿Cómo los judíos miraban a Moisés? ¿Qué concepto tenían de Moisés? ¿Qué tipo de relación tenían tenían ellos con Moisés? Para que el autor de Hebreos se preocupe por destacar a Jesús como superior a Moisés? Así que hermanos y hermanas, bajo el título Jesús apóstol y sumo sacerdote, entremos al versículo de memoria, hermano Ángelo, para ver qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. Claro que sí. Lejemos Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Por tanto, hermano santo, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí tenemos, yo creo que solamente con ese texto tenemos tanto de dónde sacar. Pero fíjense, siempre ha habido una pequeña discusión, por decirlo así, entre el autor del libro de Hebreos. Aquí en el comienzo de este versículo hay una palabra para los que creemos que Pablo fue el que creyó hebreo. Aquí hay una palabra que nos alienta. No estamos tan alejados de la realidad porque Pablo usaba mucho esta palabra en romano. Por tanto, por tanto, por tanto, que es como una continuación de algo. Por tanto, por tanto, entonces eso sería un punto bueno a tratar, pero de eso no está tratando la lección. Así que voy a seguir solamente. Me pareció curiosa esta palabra que aparezca aquí. Dice hermano santo. Aquí también me llama la atención que en el capítulo 2 dice que él no se avergüenza de ser nuestro hermano. Y ahí lo deja. Pero ahora en el capítulo 3 me da una visión más amplia de Jesús no solamente llamándonos hermanos, sino hermanos santos. Oiga eso. Ahora se le agregó una palabra santo. Eso en la semana vamos a ver si no alcanza para estudiarlo. Participantes del llamamiento. Recuerden que hay un llamado en su vida y él nos llama hermano santo. ¿Por qué? Porque él nos considera y es nuestro embajador. Él es nuestro embajador. Apóstol en griego quiere decir embajador. Pero, pastor, usted ahorita mencionó nuestro enfoque debe de estar. Y es donde yo quiero terminar mi comentario. Nuestro enfoque debe de estar en el Mesías. Los judíos tenían a Moisés en una alta estima. Lo tenían en tan alta estima que hay una una línea de pensamiento que lo tenían hasta mayor que los ángeles. Entonces, es verdad que Moisés fue un redentor. Vamos a decir así, el primer redentor fue Moisés. Y por eso muchos judíos lo consideraban como el Mesías. Pero vamos a ver hoy o en esta semana, vamos a ver al verdadero Mesías. El antiguo, los antiguos rabinos. Aquí tengo un comentario que escribí. Los antiguos rabinos consideraban a Moisés el mejor hombre que había existido, incluso mejor que los ángeles. El autor de Hebreo no hace nada para criticar a Moisés, solo busca exaltar apropiadamente a Jesús. Y ahí está, yo creo, el resumen de lo que vamos a tener esta semana. Así es, hermanos, en este versículo de memoria, el apóstol hace un juego de palabras aquí que cada frase da un tremendo mensaje. Porque, por ejemplo, porque él le llama a los cristianos hebreos hermanos santos. Porque, hermanos y hermanas, estos cristianos hebreos habían sido ya apartados, habían sido separados, habían sido consagrados. Y no es eso precisamente lo que ocurre con nosotros cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, nosotros somos, hermanos, ese día separados para el Señor. Ese día cuando nos bautizamos, nosotros somos consagrados al Señor. Eso nos hace santos, porque estamos apartados para Dios. Y el apóstol le dice a los cristianos hebreos, hermanos santos, como quien dice, hermanos consagrados, hermanos apartados por Dios, hermanos separados del pecado, hermanos dedicados a Dios. Y luego les dice, participantes del llamamiento celestial. Es decir, ese llamado que Dios ha hecho a la raza humana para que entre por la puerta estrecha, para que entre por ese camino que lleva a la salvación. Los que han aceptado el llamado, esos vienen a ser ahora del cielo. Y por eso, dice Pablo, son participantes del llamamiento celestial. Cuando usted y yo aceptamos el llamado de Jesús para venir a él y nos bautizamos, a partir de ese momento, nos constituimos en hermanos santos y en participantes del llamamiento celestial, porque pasamos ahora a formar parte de esa familia celestial. Ahora dice el apóstol Pablo, que consideremos a Jesús, que lo consideremos como apóstol y como sumo sacerdote. Como decía mi hermano Ángelo, apóstol significa embajador, un enviado. Y en cierta manera, Jesús fue un enviado de la deidad. En cierta manera, Jesús vino aquí como el representante de la deidad. En ese sentido, él es un apóstol. Pero al mismo tiempo, dice que es sumo sacerdote de nuestra confesión. Dice, o en el original, aunque aquí lo tradujeron profesión, él es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, dice el apóstol, consideren esto. Reflexionen en esto. Contemplen esto. Que Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de su confesión. Así, hermanos, el apóstol Pablo introduce a Cristo ahora como apóstol y sumo sacerdote. Vamos a ver el don de profecía. Porque pareciera ser como que el autor de Hebreos está presentando a Jesús en diferentes rasgos. Lo presenta como hijo. Luego lo presenta como alguien menor que los ángeles. Y ahora lo está presentando, o lo va a presentar, como superior a Moisés. Diferentes rasgos. Y es que dice el don de profecía que a Cristo se le debe de estudiar de esa manera. ¿No es cierto, hermano Ángelo? Así dice, estudiar a Cristo. Estudiar su carácter, rasgo por rasgo. Él es nuestro modelo que se nos pide que copiemos en nuestras vidas y caracteres. Pues de otro modo, dejamos de representar a Jesús. Pero presentaremos ante el mundo una copia falsa. No imitéis a ningún hombre. Porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en su lenguaje, en su manera, en su carácter. Presto delante de vosotros al hombre, a Cristo Jesús. Jesús, debéis conocerlo individualmente como vuestro salvador, antes que podáis estudiarlo como vuestro modelo y ejemplo. Estamos leyendo mensajes selectos, tomos tres, páginas 192. Estudiar a Cristo. Estudiar su carácter, rasgo por rasgo. Él es nuestro modelo. Ahí está. Tenemos que copiarlo, entenderlo perfectamente, como dice la cita, para no llevar una copia falsa de Jesús. No imitemos a ningún hombre. Y ahí es donde los judíos se quedaron imitando y creyendo en Moisés. Incluso hacían grandes debates quién era mejor, si Moisés o Abraham. Y ahí se pasaban tiempo discutiendo en dos grupos y no vieron al verdadero suma sacerdote que estaba ahí con ellos. Así es, los judíos tenían a estos dos patriarcas, Moisés y Abraham, como las grandes eminencias con los cuales se identificaban. Incluso en cierta oportunidad dijeron, nosotros discípulos de Moisés somos. Y si se acuerdan cuando estudiamos el tema del matrimonio, ¿cómo vinieron donde Jesús? Pero Moisés nos mandó. O sea, tenían a Moisés en una posición tan elevada que era como la última palabra para lo que ellos tuvieran que hacer. Y vean el argumento cuando vienen con Cristo para el asunto del divorcio. No, pero es que Moisés nos dio carta de divorcio. Entonces, ellos tenían como tanto a Moisés como a Abraham en una posición tan elevada que Pablo viene y dice, ¿saben qué? Jesús es superior a Moisés y es superior a Abraham. Pero hermano Ángelo, ¿en qué sentido Cristo era mayor que Moisés? Bueno, vamos a leer Hebreos 3. Como les dije, les recomiendo que en su casa lean ese capítulo de la Biblia. Hebreos 3. Vamos a leer, dice del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, partícipe del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue a Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuando tiene mayor honra que la casa al que hizo. Que toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en todas las casas de Dios como siervo para testimonio de lo que se iban a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí está. Si bien es cierto que Moisés era un buen ejemplo para entender a Jesús, pero el dueño de la casa, por decirlo de una manera, es Jesús. Ahora tenemos un sumo sacerdote, un intercesor, que no viene de Aarón, sino que viene de Cristo mismo. En ese sentido, Jesús es mayor que Moisés, ya que Moisés construyó el templo, pero el verdadero templo era o es Cristo Jesús. Dos casas son mencionadas aquí y dos personajes son presentados como que anduvieron fieles en esa casa. Moisés, quien dice que estuvo al frente de la casa de Israel y que fue muy fiel y que fue muy fiel, que prácticamente fue todo un ejemplo, y Cristo, quien estuvo al frente de la casa llamada Iglesia Cristiana. Pero Pablo, al hacer el contraste sobre Moisés y Cristo, él dice que Cristo es superior. Señor, claramente lo ha presentado aquí. Dice que Jesús es fiel al que le constituyó, así como también Moisés en toda la casa de Dios. Pero de tanto mayor gloria, dice que Dios es Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y así como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, la casa de Israel, como siervo para testimonio del que lo iba a decir Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros, es prácticamente mucho más superior. Si retenemos hasta el fin la confianza y el guiarnos en la esperanza. Tuve que leer nuevamente lo que el hermano Ángelo leyó para yo poder tener eso que tiene sentido, lo que el autor está presentando. De que realmente Jesús es mucho mayor que Moisés, aunque haya sido un siervo Moisés y muy fiel sobre la casa de Israel. Jesús dice lo supera, lo supera y es. Como dice que el título superior para redundar. Ahora, hermano Ángelo, cuando debemos entregar nuestra vida a Jesús, a nuestro Salvador, ya que con esta casa de Israel hubieron ciertas situaciones en relación a su líder Moisés. Moisés, muy ejemplar y muy fiel en la casa, ¿verdad? de Israel. Pero hubieron unos problemas con esta casa de Israel. Y nosotros debemos tomar eso para que no caigamos en los mismos problemas. Y uno de esos problemas es la entrega. La entrega a Jesús. Viene Jesús a este mundo y el pueblo que le debería de haber recibido, es decir, la casa en la cual Moisés había liderado, simplemente la escritura dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron el liderazgo de esa casa, la casa de Israel, la cual, sobre la cual Moisés anduvo, pero muy fiel. No quisieron ese liderazgo recibir a Cristo, aceptar sus enseñanzas. Y ahora entonces el autor de Hebreo dice que hay que considerar esos detalles para que nosotros no vayamos a cometer el error que Hebreo 7 y 8 dice que se puede cometer. Y es que según Hebreo 7 y 8, especialmente en la primera parte, hermano Ángelo, ¿cuándo es que una persona debe entregar su vida a Jesús? Bueno, ahí habla de que si hoy hoy escuchamos su voz, no pongamos el corazón duro, pero vamos a leerlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ahí está, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy sería el día. Hoy es un buen día. Hoy es el mejor momento para entregarnos. Ahí nosotros hemos visto, así como decía el pastor, que por más dificultades que hayan, hoy es el mejor día que usted tiene. ¿Por qué? No está garantizado el mañana, tampoco está garantizado ni esta noche qué va a pasar con nosotros. Así que, ¿cuándo debemos entregar nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador? Hoy. No entreguemos nuestra vida a lo que dijo Moisés, no, Cristo Jesús. No entreguemos, porque esa era la discusión que se estaba viviendo en ese tiempo, que quién era mayor, que no, no estamos en tiempo de eso. entregarnos es hoy. Entrégate a Jesús, que Él es un sumo sacerdote que no se cansa ni se muere. Y qué interesante cuando usted hace ese énfasis, porque aquí se habla del pueblo de Israel que endureció su corazón en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y ya nosotros sabemos qué sucedió, los resultados que trajo esa, esa provocación, ese endurecimiento de corazón. Por eso el autor dice, ustedes, si oyen la voz, si el Espíritu Santo les habla, no endurezcan su corazón. No caigan en el error de la casa de Israel sobre la cual Moisés fue fiel, porque esa casa endureció su corazón. Esa casa llegó a endurecer tanto su corazón que hasta le dio muerte al Mesías. Pablo nos advierte y dice, si el Espíritu Santo les habla, si oyen su voz, no endurezcan su corazón como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo la casa sobre la cual Moisés fue fiel. Ustedes que son ahora la casa o la iglesia de Cristo, dice el apóstol, no cometan el error de endurecer su corazón a los llamados del Señor, no cometan el error de endurecer su corazón a esa voz del Espíritu Santo que les habla y más bien humíllense y no sean orgullosos, no endurezcan su corazón de manera que no caigan como cayeron aquel día en el desierto tantos duros de corazón. Cuando hablamos de oír la voz de Dios ahora, ¿qué nos dice el don de profecía en dos citas acá? ¿Se lee usted la primera y luego su servidor la segunda? Oh, que ahora mientras se dice hoy te volvieras al Señor, cada uno de tus actos te hace mejor o peor. Si tus acciones están del lado de Satanás, dejan tras de sí una influencia que continúa obrando con funestos resultados. Solo los puros los limpios, los santos pueden entrar en la ciudad de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino volveos al Señor para que el camino que recorráis no deje desolación a su paso. Estamos leyendo en el hogar cristiano, página 325, 326. ahí está una cita clara, quiero leer este último párrafo y con eso cierro mi comentario. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino volveos al Señor para que el camino que recorráis, no deje desolación a su paso. Qué gran realidad. Tantas desolaciones hoy en el mundo porque hemos oído la voz y no hemos hecho caso. Pastor. Y me gusta cuando el autor de Hebreo dice, si oyeres hoy su voz, porque eso lo dice el Espíritu Santo. Hermanos, cuántas veces hemos oído la voz de Dios nosotros. La oímos todos los sábados cuando vamos al templo, en esos sermones que se nos predican. La oímos a través de estos estudios de la lección de escuela sabática. Nuestros amigos televidentes y radio oyentes la oyen todos los días cuando encienden ese canal de televisión, ese televisor. Los que escuchan radio advenimiento en la frecuencia 990M escuchan esa voz del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál ha sido la reacción? Algunos contentos han abrazado, han abrazado esa voz. En cambio, otros se han molestado, se han puesto a criticar, se han puesto a llamar para expresar sus molestias y así cierran su corazón. Cuando el Espíritu Santo les dice que si oyen su voz, no endurezcan su corazón, lo que él está diciendo es, esto es voluntario, en ustedes está. Miren, hermanos, un mensaje, un mensaje como el que preclicamos aquí por Radio Advenimiento y Advenimiento TV, un mensaje como este, solo hay dos opciones para con el mensaje, o de rechazo, o de aceptación. Usted decide, pero el Espíritu Santo le dice, mira, no endurezcas tu corazón, porque con la casa de Israel sobre la cual Moisés fue fiel allá en el desierto, se endurecieron y provocaron a Dios. Así que vas a acomodarnos una advertencia con la casa ahora, la que Cristo lidera, que es la iglesia cristiana. Así que si oyen la voz, vea cómo sigue siendo el don de profecía, Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Él, hermanos, nos hace saber a través de la conciencia qué cosa está mal para que no la hagamos, qué cosa nosotros nos gusta, pero nos advierte, mira, aunque te guste, no hagas eso, porque eso va contra la voluntad de Dios. Él está todos los días haciéndose trabajo de guiarnos, pero no fuerza la voluntad. Tú decides si aceptas la guía del Señor o te apartas y haces lo que tú quieres. Por eso dice, si oyes su voz, no endurezcas el corazón, porque él sabe que una de las tendencias nuestras es endurecer. Entonces dice, Cristo está listo para libertarnos, pero no fuerza la voluntad. Y si esta, por la persistencia en la transgresión se inclina por completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede él hacer? No puede hacer nada. Como decía hace unos días en un sermón que prediqué, tú no te puedes salvar sin Dios, pero Dios no te puede salvar sin ti. Es decir, si tú no quieres, él no te salva. Necesariamente tú tienes que hacer que tu corazón se ponga dispuesto a aceptar el mensaje. ¿Qué puede más hacer él, dice, si nosotros en el afán de no desear ser libres, no queremos ni siquiera aceptar la gracia de Dios y nos inclinamos por completo al mal y preferimos mejor la esclavitud. ¿Qué más puede hacer Dios ahí? No puede hacer nada. Y luego dice, al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El camino a Cristo, página 34. Y así, hay uno aquí en este tiempo que es mayor que Moisés. Y si a Moisés, aquellos que él guió, se le endurecieron porque rechazaron el mensaje y rechazaron la dirección que él le daba. Y eso, hermanos, no quedó sin castigo. Dice Pablo, no endurezcan ustedes el corazón ahora que Cristo los está liderando porque Cristo es superior a Moisés. Así que, este día yo creo que es mejor que nos dispongamos a ser guiados por Cristo y a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos indique el camino para hacerlo bueno. y sobre todo cuando nos habla con la palabra, hermanos, a poner por obra esa palabra. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos ayude a no caer en el error del pueblo de Israel y endurecer el corazón, sino que más bien lo ablandemos, lo pongamos a la disposición del Señor. Oramos. Vamos a orar. Amén. Amado Padre, te damos gracias por hacernos ver en cuanto a la superioridad de Cristo en relación a Moisés y cómo si aquel Moisés, su pueblo al que guiaba, que era tu pueblo, se le endureció en su corazón y se reveló y aun cuando Moisés era fiel sobre su casa, la casa tuya, la casa de Israel, aun así el pueblo se endureció. Como nosotros ahora, al saber que Cristo es superior a Moisés, deberíamos evitar caer en lo mismo y por eso, Señor, has querido decirnos hoy, miren, ustedes no endurezcan el corazón como aquellos que provocaron a Moisés y a Dios en el desierto. No, ustedes no endurezcan el corazón y Padre queremos suplicarte que nos perdones por las veces que hemos endurecido el corazón porque cuántas veces nos ha hecho ver que tal cosa es pecado, cuántas veces nos ha hecho sentir que tal cosa que estamos pensando, haciendo, diciendo no es correcta, cuántas veces nos has hecho sentir que tal o cual cosa que hemos leído de tu palabra deberíamos de obedecerla y sin embargo, Señor, nos hemos endurecido. Perdónanos, pero te pedimos, por favor, que de aquí en adelante ya no sigamos siendo duros de corazón, que oyendo tu voz ahora nos dispongamos para ser guiados, alimentados, para ser apartados, para ser santificados. Señor, en tus manos nos ponemos y te suplicamos que al ser Cristo superior a Moisés nos dispongamos de ahora en adelante obedientemente a hacer lo que a él le agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor.